Esta escopeta la odio, eh Voy a ganar esta partida como me llamo de estripador, vale Ok Esto, esto Estoy matando ahí una llama Porque no sabe que está el gran estripador aquí Acabo de ver a uno caminando aquí y no hay nadie Ah, mira, está abajo Voy a matar a este jugador primero y luego vamos a poner el de abajo Vale Ahora el de aquí abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí No Voy No tengo esta mina Close Rápido, 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 rápido Chup 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 Te han pegado aquí abajo Ahí está Bajamos Pero este no era, eh Vale Hombre, coronita Nice, vamos Vale Perfecto Ok Tenemos dos llavecitas Así que nice, vamos bien, vamos A ver, lobito, ven que te subo Vale, vámonos Vamos de paseo con mi lobito feroz Soy la capuerucita roja Pero en verdad soy azul Toco una medusa Vuelo con ella Y con mi lobo Feliz No sé qué va a cantar Hostias Feliz colleja ha mandado, eh ¿Dónde estás? Que no lo veo Eh, bro Bro, 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 bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dereada sin verde encima En ningún momento What the fuck? Me acaban de estallar Vale Me acaban de reventar Efecturalmente Vale Míralo, ahí está Creo que lo puedo matar No, ya no ¿Sabéis quién es? Es la skin de antes Creo que es la gata esa De antes, eh Llamándolo, pero La que me mató La pantea anterior No voy a ir a por Bueno, sí Es tontería en verdad Ir a por él Porque se va a escapar Otra vez con el martillo Pero bueno Ya, ya sé que hay un poquito De eco, chicos Pero es normal Pensar que esta sala Es muy grande Bastante poco eco Hay realmente A saber dónde habrá ido Me va a matar Otro jugador Por la espalda Casi, eh Pero no podía No podía evitar El enfrentamiento Por delante Y por detrás Miramos esto y esto Mi lobito murió Pobrecito Oh, que bien, eh Dime que llegas Sí, voy a llegar Me curo con esto Mira, a ver Ya vuelvo a estar bugueado Este bug De verme grande Tan zoom Me da mucho Asquito Vale Pues deberíamos de conseguir Unos sprites Y el super salto ¿No? Vamos a ver si esta bandera Está conseguida Que creo que no No, no está conquistada La vamos a conquistar Y vamos a intentar ganar esto ¿Vale? Vale Esto me curo con esto Bueno, me curo Pido velocidad Para que no me puedan disparar Sí, la pipa pega mucho Apuntando Deletea Este es el otro, eh Ha venido por mí Después de huir Vuelve What? Bueno, muchas gracias Me has traído Una escopeta peor Me has traído un spray Que necesitaba Y aquí me ha tocado Bueno, oro y eso Está bien Vamos a coger el spray Vámonos Voy a tirarme esta poción Y ahora nos iremos aquí Ostras, viene la tormenta No me da tiempo ¡Ah! No, necesitamos la escopeta No me lo creo No me da tiempo ¿Dónde hay una moto? Me voy a meter en zona, eh Me da igual Vaya salto Me he pegado Vaya salto Estamos pegando Aquí no vale Que haga lo del salto Pues me voy a chocar Con los árboles Aquí ya estoy Ahí no Lo he hecho tarde Alan Alan ¿Pero por qué me dispara? Pero bueno Vete para tu casa Y déjame mecer mis cosas De verdad, eh Vaya deletiana Ha mandado Vale, dame mi escopeta Uy, me da un spray, eh Cuidado, got Vale Vale, un medkit Otro medkit dentro Bien Vale, de hecho Creo que estas minis Las voy a dejar aquí ya Incluso, eh Otro spray Otro spray Ok Ok Ok, 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 ok Hola Katara ¿Cómo estás? Bueno, ya me he encontrado Un poquito de todo, eh Mira Batiditos Pero bueno Está todo puesto Para que llegue A tormenta Tranquilamente, eh No voy a saltar Porque si salto Voy a hacer ruido ¿Sabes? Y no es mi idea Voy a abrir esto No voy a ser Tenga algo Un bidón No me hace falta Y aquí nada Ahora me curaré Pero intento no gastar esto Dame un segundo Están pegando ahí al lado Eso no son otros spray No son minis A ver Una moto volcada Que quiero curarme Sin gastar las curas ¿Sabéis? Qué susto me ha dado La payasa esta Me ha asustado, eh La verdad Hay un enemigo ahí arriba Mejor no voy Mira, ya está Vale Ok ¡Ay, no! Me estás diciendo Que me... No tengo lo del seto, ¿no? Me estás diciendo Que me han tenido Que encontrar Una persona ahí Ya, ya sé Pero ¿cómo queréis Que cojas la llama Con un jugador arriba? Loquillos Me muero Yo por ahora Me voy a quedar aquí ¿Qué hace ahí? Pues campear Como todo el mundo Chicos Yo estoy campeando ahora Porque quiero hacer un reto ¿Vale? Voy a intentar ganar Dentro de tormenta Volando No me lo creo Que caiga esto aquí Yo creo que me voy A ir volando ya, eh Buah, tengo un enemigo Al lado también Este me va a fastidiar La partida Este soy un arbusto Voy a intentar ganar La partida Volando y curándome En el aire Es difícil Pero lo vamos a intentar Va Vale A mí no me han escaneado Así que bien Cuando se escaneen Encima de vuestra cabecita Sale un Una flechita Mira, ahí tenemos a uno No sé si lo veis Ahí Mira ahí Uy A lo mejor es un poco pronto Haber salido ya No creo Manteniéndome así Gastándolas poco a poco Yo creo que puedo aguantar Nada, yo creo que no estamos bien Dios Oh my god Estamos muy altos Que se ha bugueado todo Me da miedo Me voy a morir por algo raro Estamos muy bien aquí ¿A cuántos metros A 600 metros de altura Estamos Mirad que aún quedan Contando conmigo Que estoy volando Quedan cuatro personas En un círculo minúsculo Pues es espectacular Es espectacular lo que campea La gente Bueno Yo no puedo hablar de campear Me estoy saliendo de tormenta Tengo que meterme un poco ahí Aquí Siguen quedando cuatro jugadores Esto es una broma ¿No? ¿Cómo pueden quedar todavía cuatro jugadores? Nada de locos Que quede tanta gente aquí viva ¿Eh? Madre mía Estoy bugueando Fortnite extremo ¿Eh? Bugueando Fortnite extremo Si gano Vamos Quiero ver chichis GG Chichis Quiero ver chichis En todos los chats ¿Eh? Y rosas ¿Eh? Tienes que dar rosas Si ganamos esto El reto único Vale Aún tengo que aguantar un minuto Puedo aguantarlo Es muy difícil Porque me tengo que mantener aquí Al pixel ¿Eh? Vale, vale, vale He vuelto He vuelto al mundo He vuelto al mundo He vuelto al mundo De los vivos No, no, no Al inframundo otra vez no Que no sé No me guío Vale, vale Estamos Quiero que se quite ya el círculo Vale Ahora hay que rotar Uf Y tiene que estar flipando El otro El otro jugador Tiene que estar flipando Hay que moverse un poco Frena, frena, frena Que te sales Cuidado Voy a pegar ahora Un escopetazo Me voy a curar un poco Eso es Y vuelvo Dominicu Está a punto de cerrarse ¡Ay! ¡Ay! Me estoy aguando Estoy controlando El aire increíble Mira Sigo dentro ¡Vamos! ¡He conseguí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Vamos! 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 ¡Después de muchos intentos ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.